hola mis amigos bienvenidos en un nuevo vídeo espero se encuentren muy bien desde que nos estén viendo ya se la saben este en el vídeo de hoy más que nada vamos a hablar o voy a tratar el tema de algunas preguntas que me están haciendo pero más que nada es como desmentir algunos mitos que están surgiendo más que nada sobre eeuu o sobre la vida aquí y también al final del vídeo voy a responder una pregunta más clara que me están haciendo y es bien curiosa el primera cosa que me están preguntando es que si aquí en eeuu este la comida es es igual que en méxico o que si es diferente o no sé si es una persona que quiere venir no sé pero bien aquí en eeuu pues hay diferentes de diferentes nacionales el país de las nacionalidades aquí hay muchas personas de todos los países este aquí tú puedes conseguir cualquier tipo de comida la que te imagines y más en el área donde yo estoy porque pues en los ángeles california aquí tú vas al centro algún día voy a tener la dedicación de ir a grabar un vídeo aquí al centro de los ángeles para que vean cómo se mueve ahí y es una son comunidades grandes de donde están los chinos donde están los filipinos donde están los árabes donde están donde están todas pues están separados porque si aquí en eeuu se marca más o menos por área pero este en el centro de los ángeles pues tú puedes llegar básicamente de lo que tú quieras y más en el mercado de abastos pero ya es para mayorista pero ahí puedes encontrar también cosas de diferentes partes del planeta este aquí donde yo vivo pues aquí hay básicamente tiendas mexicanas como lo único que vamos a ver si hay tortillerías también tú puedes ir este lo único que no te lo venden y no es escola como en méxico pero si también hay tortillerías que hay este yo he visitado pueblos también donde hay sus marquetas que le llaman son tienditas pequeñas pero también tienen y yo me imagino que en eeuu hay comunidades y hay personas que ven la ventaja de hacer un negocio y pues ponen su tienda yo me imagino que no hay problema con la comida yo lo digo por mí donde yo estoy yo es como si estuviera en méxico yo voy a la tienda y surto mi despensa como si fuera imagínense ustedes a sus tienditas la única diferencia pues es más grande entonces este porque aparte de la walmart y todo ese tipo de tiendas hay otras tiendas aquí le llaman el super la superior y no es publicidad este la gonzález de unas personas que son de jalisco y tienen muy surtidas sus tiendas y puede una ya de lo que ustedes se imaginen más por ejemplo en ese que le digo de jalisco tienen de variedad distinta de méxico cosas mexicanas pues yo soy de méxico y este pues también hay que incluso acabamos de ir a una tienda que son de filipinos y hay hasta ostiones y de todo lo que se imaginen ahí pescados vivos entonces este pues en la comida yo pienso que no hay ningún problema claro que si tú vives en la ciudad y eres remilgoso y pero uno que está acostumbrado a comer frijolitos y andar allá eso lo pasa uno no sé yo no entiendo por qué pueden ese pretexto a lo mejor les digo son personas que que están apenas saliendo del cascarón y ese tipo de cosas yo me imagino pero aquí la comida no es problema para mí otra cosa que me preguntaron también es que si es cierto que la policía seguido puede no sé atacarte o matarte miren ahí les va la policía hace su trabajo es como en méxico yo yo puedo pensar que en méxico son más pasados allá en méxico porque este si un policía te para allá o el tránsito los tamarinos como les decíamos nosotros tú le das una mordida y te frían con tu dinero o te quitan las cosas entonces este es muy corrupto méxico porque es la verdad entonces aquí en eeuu a lo mejor también pero en las altas es felicísimas pero entre uno aquí en lo que sería la ciudad donde yo vivo más que nada los policías son muy respetuosos con nosotros este más los latinos entre la comunidad se cuidan y este también este existe pues lo que sería el racismo pero no tan pronunciado pero hay personas que si se se pasan de se puede decir de lanza entonces este pero yo creo que el problema más que se hace cuando te detiene un policía es porque tú no sigues las reglas del policía porque el policía tiene un procedimiento al momento de pararte entonces una vez que te para él te dice pongan las manos en el volante o si te baja de la patrulla usted siéntese aquí está aquí te hacen tu riquiza o registran tu vehículo pero lógicamente si yo me lo pongo a al tú por tú al policía pues él me va a lo mejor a meter un golpe si yo hago un movimiento malo o algo y más si es en la oscuridad de la noche ellos es porque nosotros tenemos clientes que son policías y le hemos preguntado este ellos nos han dicho eso dijo es que cuando eso pasa es porque a veces tú le dices una mala palabra y hay policías que andan estresados o tienen su mal carácter y golpean dijo y cuando hay problemas que te disparan o algo dijo es porque tú el policía se siente amenazado más que nada porque tú traes un arma o algo entonces a la primera pues baja el arma pues bájala o baja lo que traigas y bájala pero si tú no haces caso lógicamente ellos se sienten amenazados y te disparan y es cuando pasan los problemas dijo pero si hay ocasiones que a veces un policía es un poco racista y se pasan de lanza como hay casos que especiales que han pasado digo pero la mayoría de las veces es porque uno insulta a los policías entonces yo la verdad en mi opinión yo no creo que los policías se pasen de lanza porque a mí me han parado me han detenido en la noche me han detenido en el día me han metido tickets porque a veces yo no me pongo el cinturón y me han visto este entonces son cosas que tienes que pagar aquí aquí no es como México aquí no puedes soborar a nadie aquí te dan un ticket y tú tienes que ir a la corte a pagarlo y ya y eso va haciendo tu récord este sería otra respuesta la otra cosa también que me están preguntando es que dónde agarramos el lonche no sé por qué me preguntan esas cosas pero miren este no sé si ven a veces yo les digo que la tecnología tiene mucho de la culpa de eso y más como el facebook y todo tipo de cosas que comparten y los memes y el tiktok y todo ese tipo de de vídeos cortitos que están haciendo este que ya ve que uno como latino de por sí le gusta uno hacerse la víctima de todo le gusta víctima yo no soy así yo no tengo ese se puede decir cómo les puede decir ese parámetro en mi cabeza de 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 ay de que yo no yo soy muy cortante con mis cosas este yo no no me gusta darle muchas largas a las cosas pues si ustedes se han fijado mi vídeo yo por ejemplo aquí es y ya por eso no son tan entretenidos mis vídeos mis vídeos son más que nada son informativos para que tú puedas agarrar conciencia y rápido tener la información y no darle tantas vueltas entonces este entonces yo creo que eso es más que nada lo que está afectando a las personas pues y es lo que ya se están imaginando ahí en méxico y no sé si son personas que quieren que sus familias los vean que sufren que no sé no entiendo yo pero miren aquí el lonche uno lo toma donde uno quiere o sea el patrón te da ti una hora una hora determinada o media hora no sé lo que te vayan a dar y tú puedes hacer con tu tiempo libre lo que tú quieras si usted quieres comer el lonche rodando en un cerro una tierra te lo comes y tú puedes que donde tú te agarres en mi caso por ejemplo como nosotros que somos jardineros pues lo agarramos en la troca o a veces abajo de un árbol en la yarda o en la casa donde estamos trabajando este yo tengo la opción les digo de venir a mi casa y descansar un rato a veces ando aquí cerquitas pero para qué gastar gasolina o para qué esto es eso entra más que nada en tu conciencia tuya por ejemplo yo puedo ir a un restaurante y comerme hasta una langosta pero voy a gastar entonces yo soy un poco marro entonces para qué yo no lo hago entonces este lonche qué es eso de la mente de que hay que el patrón te hace comer el patrón te hace comer nada el patrón te da tu descanso y si tú quieres comer en la cocina y adentro del lavado adentro del lavado comes eso es simple es la respuesta otra de las cosas que me están preguntando y aquí es donde más que nada voy a emplear lo que sería el vídeo y es de que que si aquí en eeuu se vive más feliz que en méxico no sé si es una persona que me conoce o no sé por qué me pregunto miren el ser feliz yo pienso que es donde tú estés a gusto o sea no la felicidad se crea aquí en tu cabeza no necesariamente necesitas estar en un lugar específico para ser feliz necesitas tener todo para ser feliz todo está aquí entonces este yo por ejemplo yo les digo yo para hacer este vídeo busqué información para no tratar de ser igual a los demás porque les digo mucha información que está disparatada y a veces exageran porque yo vivo bien tranquilo aquí tengo 16 años viviendo bien a gusto y nunca tengo ningún problema entonces este por eso me informé y vi algunos para desmentir también cosas pero esa pregunta que les digo de si eres más feliz aquí yo en mi lo personal si soy más feliz aquí que en méxico les voy a decir por qué muchos mexicanos que son de ahí van a decir hay que no 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 aquí aunque no lo crean por ejemplo yo de donde vengo pues como les dije en el vídeo de quién soy es yo vi una vida batallosa no fue de que porque hay personas que no digo que es suerte sino que vivieron mejor porque a lo mejor sus antepasados sus abuelos esforzaron más y les dejaron algún patrimonio les dejaron una casa les dejaron a esto yo no fui de esas personas entonces este no les puedo echar yo mentiras decir hay que yo allá porque no a mí me tocó batallar me tocó vender cosas me tocó andar yo veo vídeo de los chamaquitos que andan vendiendo y mucha gente que les dice por eso yo les digo que no que qué bueno que están enseñándose a hacer eso porque les va a servir porque me sirvió por eso es sinvergüenza no tengo vergüenza entonces este yo por eso no extraño mucho méxico porque yo les digo la verdad mi infancia no fue muy buena en la con mis padres muy feliz pero así de decir que yo hay que que las demás personas no entonces este eso es la verdad por eso es que yo me siento a gusto aquí donde estoy yo no fui de las personas de que yo necesito a otras personas para ser feliz y no necesito a mi vecino yo para ser feliz yo necesito a nadie para ser feliz entonces yo con mi familia estando con mi familia que yo soy feliz yo si me muevo de aquí me voy por otro lado y yo sé que por ejemplo mis hijos van a crecer y se van a ir y mi esposa este pues vamos a a lo mejor vamos a vivir juntos a lo mejor no y yo aún así yo siempre he sido de mi cabeza como muy muy fuerte más que nada muy sobre mí porque mi mamá mi mamá en paz descanse así me enseñó ella o sea no me enseñó a depender de nadie de nadie incluso ni de ella porque ella me decía que la felicidad está dentro de uno y es como tú te sientas si tú te sientes a gusto y pleno con lo que haces siempre vas a ser feliz si tú este disfruta lo que haces vas a ser feliz si tú este amas lo que haces vas a ser feliz y yo ahora yo ahora de grande que les digo yo yo tuve la oportunidad de ir a la iglesia y acercarme y todas las enseñanzas que eran alrededor de eso que mientras tú no te sientas pleno y satisfecho con lo que tú haces y lleno con todo lo que tienes nunca vas a estar feliz así estés tú en méxico en china en roma en italia donde tú estés nunca vas a ser feliz porque la felicidad no está en el lugar donde estés sino dentro de ti y así es como yo lo veo y por eso es que yo aquí yo soy bien feliz yo aquí tengo mis hijos aquí han crecido aquí nacieron entonces mi esposa pues está conmigo mi esposa vino de méxico junto conmigo no junto conmigo sino un poco después pero nos hemos hallado muy bien nosotros estamos bien complementados en todo a lo mejor quizás estuviéramos en méxico y la gente ya ve que es un poco mitotera entonces todo eso distorsiona las cosas y pues aquí no nunca nos ha afectado eso aquí lo que sí es cierto que uno no no tiene la misma relación con los vecinos que hay en méxico porque yo incluso aquí en un edificio de apartamentos y este yo apenas así doy el buen día y así nos vemos porque todos tienen sus cosas que hacer nadie se anda metiendo con el uno y el otro nada este yo con mi familia con por ejemplo mis tías mis tíos tampoco no me meto en lo que no me importa esa es la palabra este no es una palabra mala no se asusten porque hasta en la biblia lo dice jesús se lo dijo a alguien y luego les voy a decir a quién entonces este es una cosa que yo hago no meterme en las cosas que no me incumben por eso yo vivo bien tranquilo porque yo respeto a los demás y los demás me respetan a mí entonces este hasta ahí y la felicidad radica en eso no se estén quebrando mucho la cabeza entonces este si tú te hace falta algo tienes que buscarlo tienes que ir por ello y si alguien te está haciendo la vida infeliz déjalo vete camina este quien sea porque así es la vida tienes que caminar si me enseñaron a mí de chiquito me educaron que tienes que dejarlo atrás y seguir caminando hacia adelante nunca esperar que alguien este camine junto contigo para poder ser feliz porque la vida así no se trata primero se tiene que creer uno tener este estar bien uno ya sea física y mentalmente para poder brindarle amor a los que están contigo o a tu familia si tú estás mal tu familia lógicamente no va a estar bien y tu núcleo de familia o tu núcleo familiar o tu casa o tu hogar no va a estar bien y por consecuencia no vas a ser feliz entonces eso es lo que se eso básicamente es lo que es la felicidad entonces el estar en eeuu a mí para mí no significa eso la o sea el vivir aquí no es la felicidad sino el estar con lo que con los que yo quiero estar estar feliz y contento con lo que yo hago y eso es para mí la felicidad a lo mejor en méxico no lo puedo hacer y por eso no estoy ya pero yo realmente cuando les digo cuando yo me vine de méxico yo siempre quise vivir aquí no es tanto que me vine yo por necesidad ni porque no eso no es total porque si yo quisiera haber hecho algo y medio ya lo hubiera hecho pero en realidad este se trata de otras cosas se trata de que yo siempre quise vivir aquí y ya se los dije una vez y se los voy a volver a repetir entonces este pues por eso soy feliz porque estoy donde quise estar es bien simple a lo mejor en mi otra vida cuando me morí era americano pero no sé pero soy contento aquí donde vivo es todo es todo lo que les puedo decir entonces este ya déjense de cosas ya no me vean tanto tiktok porque a veces no todo es real y eso es todo lo que yo les puedo decir ya si les quedó alguna duda con las respuestas que les di ahorita voy a hacer una segunda parte hablando de cosas que se hablan de eeuu pero la verdad la verdad eso depende de como tú veas el mundo el país pues yo tengo un ejemplo tú puedes ver un teléfono y puedes ver en la pantalla pero por el otro lado el que lo está viendo está viendo nada más lo que sería el cover o lo que lo cubre y verán que no lo mismo eso quiere decir que cada quien tiene diferentes perspectivas de la vida pero eso volvemos a lo mismo depende como esté aquí tu cabeza si tu cabeza está toda revuelta el mundo va a estar todo revuelto pero si está bien estás viendo todo y toda la energía viene bien y empiezas a ir para adelante entonces es todo lo que les voy a decir es todo lo que les puedo platicar en este vídeo nos vemos en el próximo vídeo no se les olvide suscribirse dejar un comentario activar la campanita para que les sigan llegando las notificaciones cada vez que usamos un vídeo activar la campanita para que les sigan llegando los vídeos y nos vemos en el próximo vídeo activar la campanita para que les sigan llegando los próximos vídeos activar la campanita para que les sigan llegando los próximos vídeos activar la campanita para que les sigan llegando los próximos vídeos activar la campanita para que les sigan llegando los próximos vídeos activar la campanita para que les sigan llegando los próximos vídeos activar la campanita para que les sigan llegando los próximos vídeos Gracias por ver el video